Bueno, sabemos que es diciembre, se acercan ya las posadas, las fiestas, las pedas que todos se llaman posadas en esta época y hoy queremos aportar nosotros algo muy importante para toda la gente que ve nuestros videos vamos a enseñarles a preparar bebidas en casa para que se pongan bien ebrios como si no hubiera un mañana vamos a esconder la cámara porque no dejen grabar adentro de la misión, como en ninguna tienda obviamente Bueno, ya salimos de la misión, una disculpa porque no pudimos grabar en el centro comercial, obvio no se permitió Bueno, ya venimos del centro comercial, fuimos a comprar todo lo necesario para hacer nuestras bebidas que van a ser tipo margaritas, la verdad no lo copiamos de Morfo, Morfo te amamos y queremos ser como tú algún día Vamos a ver qué pasa con estas super bebidas, mamalonas, así se va a llamar super bebida, mamalona, mamalona Ma, 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 mamalona, bien mamalona, mamalona Primero vamos a cortar limones en la mitad, para espumirlos, todo el jugo de limón tienes que llegar a un vaso un poquito como este, un poquito más grande, depende de cuántos limones tengas Él está muy preocupado con los vasos Continuamos con este reportaje, seguimos cortando pepinillos Una forma fácil para ponerse en la licuadora, nuestro compañero Christopher sigue cortando limones Esto que estoy haciendo aquí es para escarchar los vasos Estamos colocando sal y tajil Sabemos que es diciembre, es época de muchas fiestas, muchas bolacheras Es difícil a veces, a ver, bueno, ¿qué vamos a tomar el día de hoy? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tenemos tanto dinero Bueno, hay gente, hay gente que no tiene tanto dinero No tienes muchas ideas de al chile Y trabaja en Pemex, tiene un chingo de lana, güey Sí, a veces no, no hay nada Bueno, X, te pones muy gordo con tanta cerveza Hoy les vamos a enseñar cómo hacer unas bebidas como tipo margaritas Que nos copiamos de idea de Morfo Corten muchos pepinillos ¿Cuántos? No sé Muchos, muchos pepinillos Necesitamos limón Utilizamos un tequila económico Porque no tiene caso de echar un tequila muy caro Porque no, no tiene caso, digo Es un tequila económico, a fin de cuentas Es ponerte borracho y como si no existiera el mañana Como si se fuera a acabar el mundo el viernes Jarabe natural, endulzante Para no tener que echar azúcar Este lo pueden comprar en un centro comercial Cuesta 50 pesos y le va a durar un chorro de tiempo Normalmente siempre compramos squash cuando vamos a combinar con tequila Puede ser cualquiera, de preferencia de toronja Hielo Purificado No sean ignorantes Le ponemos un poquito de limón alrededor del vaso Obviamente para que cuando lo hagamos esto Se pegue En la licuadora vamos a colocar hielo Mucho hielo Mucho hielo Mucho hielo Pepinillos Pepinillos Echen muchos pepinillos Generoso, generoso Para que no se agüite Para que no echen chingame el pepinillo Me cago El pepinillo está bien barato Y si lo compran como hoy En un martes Están en oferta en la misión No abusen por favor Esto es un shot doble Es un shot doble Echamos Uno de limón Dos de limón Dos de limón Tres de limón Y el último Ya no tienen que llenarlo Es un poquito menos Si hay menores de edad Si hay menores de edad viendo este video No lo intenten en casa No sean ignorantes No se embriaguen Si se cumplen 18 años Es en serio Pero pedo mames Si no se da cuenta Son mamados Marcelo bájate No gasten mucho en tequila Estas botellas prestan 50 pesos Con eso es suficiente Por ejemplo De este vaso Debe salir para 4 personas Lo normal sería Que cada persona Se tomara Un shot doble de tequila Para que ande un poquito De brilla y escandalosa Vamos a echar Un shot doble Otro shot doble Otro shot doble Echamos Otro shot doble Y como le va a dar Mucha flojera Seguir preparando bebidas Nos vamos a ponernos borrachos De una vez Desde un principio Porque La primera vez Lo hacemos muy padre La segunda vez Agarra una botella Escuarta Y te la toma De esta flojera Para hacer todo este procedimiento Azúcar Es el año pasado Echamos Una vez que ya hicimos Todo esto Debe ser media botella Si quieres emperar Valiendo madre ¿Cuál es el pincho botón? El primero Este Sí, o sea Sí Ok Haz la cámara para atrás Le salto por arriba Azúcar Si no hacen esto No van a tener chiste Su bebida Y pues ni el esfuerzo Que ustedes hicieron Por Porque todo salga bien Van a tomar Un limón Y lo van a colocar Así en una forma Un poquito bien Hemos terminado Esta bebida Vamos a ver A qué sale Perdóname mamá Esto es re pincho mal Está bien mamalona Bien mamalona Convivan Y que tengan Una muy feliz navidad Si no se acabe el mundo Marcelo bájate Marcelo bájate Mamalona Gracias por ver el video